Pero de entrada es correcta la aplicación de esta medida de cerrar las puertas, el horno no está para bollos, puede haber todavía algunos reductos de la situación que se vivió el sábado pasado, de lo cual incluso gente de Aguascalientes podría ponerse en riesgo. Y es una decisión madura, responsable, yo creo que eso debería de replicarse incluso, no nada más por ser el equipo de Querétaro, sino también debería de tomarse una decisión en ese sentido en todas las ciudades, donde se juega el fútbol de primera división, para que también escarmentemos. Yo creo que también es necesario hacer una reflexión en ese sentido. Leo tendrá el apoyo de la Comisión de Deporte del Congreso del Estado en esta decisión. Yo entiendo que la empresa, obviamente es la naturaleza misma de su acción, lo hace desde el punto de vista económico, pero la economía nunca va a estar por encima del tema de seguridad. El fútbol, en el caso mexicano, se ha prostituido y que ha quedado a merced del negocio. Ya se ha modificado mucho la esencia futbolera y en ese sentido el negocio está permeando en todo. Y hacer un juego de fútbol desde parte de la empresa lo ven con ese enfoque de negocio, lo ven desde el enfoque de las finanzas. Ya no se ve desde el enfoque del show, del espectáculo, de disfrutar de un buen juego de fútbol. ¡Suscríbete al canal!